La atleta olímpica Zudaiqui Rodríguez dejó a sus fanáticos con un nudo en la garganta tras una revelación para el programa ventaneando sobre una dura pérdida que vivió en su juventud. La conductora Mónica Castañeda dio a conocer que estaba completamente agradecida por la oportunidad de entrevistar a una de las grandes atletas como lo es Zudaiqui Rodríguez. Para la presentadora de Ventaneando, Zudaiqui Rodríguez es una gran atleta y una mujer que enfrentó a la vida con la misma fortaleza que todos lograron apreciar en el programa Hexatlón. Mónica Castañeda explicó que Zudaiqui Rodríguez tuvo la mala fortuna de perder a su bebé cuando se convirtió en mamá joven, refiriendo todo el tormento que atravesó tras la partida de su hijo. Zudaiqui Rodríguez señaló que tenía 19 años cuando la pérdida de su hijo la marcó de una manera terrible, aprendiendo a vivir con ese dolor, por lo que cualquier percance como una lesión o una fractura no se comparaban con esa situación. Zudaiqui Rodríguez afirmó que la muerte del menor de tres años se registró cuando la cabecita de su hijo terminó debajo de la llanta de un tractor por un descuido. Todo esto mientras ella se encontraba en una Olimpiada Nacional. La historia puede impulsar a más personas a salir adelante. ¿Qué te pareció la entrevista a Zudaiqui Rodríguez? Fotografía, YouTube con información de ventaneado anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!